¡Aplausos! Queridos ministros, queridos hijos, ciudadanos... Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Que en las próximas elecciones tendremos la oportunidad de frenar este plan macabro de manera definitiva. Tendremos que escoger entre dos opciones muy claras, o democracia o autoritarismo. Para este gobierno, el trabajo no se detiene. Al contrario, se va a redoblar. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos. Cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos que superar. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.